bueno mis amigos ya estamos de regreso con detalles mágicos y como siempre llegó el momento de invitarlos a visitar mi página web www.mimiluna.com ya Mimiluna está también ubicado en Colombia mi gente que nos está viendo a través de internet tenemos una tienda en Bogotá y de verdad que nos sentimos felices porque porque nos han apoyado increíblemente cantidad de personas que nos ve a través del canal de youtube nos dice mi mi me encanta detalles mágicos y yo wow wow me siento súper orgullosa y muy contenta hoy les traje unas láminas decorativas con las cuales ustedes pueden decorar sus cajas y también pueden hacer el arte 3d estas láminas se llaman scrap decor y la tenemos en un álbum tanto en el facebook de Mimiluna como en nuestro canal de youtube recuerden que nosotros enviamos estas láminas a cualquier parte del planeta simplemente se pueden comunicar con nosotros si estás en colombia al 3 20 4 5 4 16 6 8 y por supuesto mi gente de venezuela 4 14 4 14 2 40 5 5 9 9 nuestro facebook si quieres ver todas las láminas que tenemos es Mimiluna por supuesto el del programa de televisión detalles mágicos para que ustedes allí vean todas las cosas lindísimas que tenemos para nuestro público recuerden que somos representantes de la compañía lito arte de brasil y no solamente tenemos todo lo que son las láminas de decoupage sino también para las amigas que trabajan con el scrapbook tenemos las máquinas cameo la máquina cinch y además los cortadores que son esenciales para cualquiera de nuestros proyectos ay dios mío me encanta esta lámina recuerden mimiluna.com bueno ahora sí seguimos con la profesora alexa de bautista a ver a ver a ver aquí vamos vamos ya terminando sí sí ya vamos terminando ok estaba acomodándole los ojos los ojitos muy bien atrás y adelante atrás y adelante sabes que hay muy importante que tú le le expliques a las personas lo de los ojos la otra vez hablaba hablaba con alguien y me decía lo del detalle cuando trabajan la muñequería que de repente le meten un hilo que no debe ser y le hacen una mala terminación en la parte de atrás y por supuesto si la muñeca no lleva gorro eso se ve de mala calidad entonces este que es lo que nos recomiendas como profesora lo importante cuando hundimos los ojitos a que se ve aquí atrás y aquí claro el hundimiento natural pero aquí se ve los remates yo estoy haciendo esto porque ella va a llevar un gorro ok pero cuando ella no lleva gorro yo no hago esto si no me voy de lado de aquí para acá pero por dentro ajá ok y de aquí para acá ajá y cuando ya se denuncia y después le tiemblo oye ya va que más o menos para que para que entienda para que tengan en cuenta esos detalles oye porque cuando nosotros hacemos muñequería queremos vender y de repente ustedes este van para una feria llevan esos muñecos la gente voltea las piezas y dice ay no o sea la calidad te resta entonces por eso es que debemos aprender aprender de los buenos profesores exacto mire por ejemplo si yo no quiero hacer esto que está aquí que hago me voy de aquí para acá ok me vengo de aquí para acá no exactamente ahí no porque acuérdense que ella nos está dando un ejemplo un ejemplo ok yo lo que voy a estar pendiente aquí que me quede parejo y no me quede un ojo más arriba y uno más abajo ajá trato de ver que me quede la aguja derechita eso es otra que a veces llegan y los ojos como que no están donde ese busco que me quede derechito ok parecito y me voy para acá ok mire si y es que voy a hacer me devuelvo otra vez de aquí para acá ajá al mismo punto al mismo punto ok donde puse el hilo mire ok muy bien ve y que hago cuando doy aquí mire como ya se ve el hundimiento ve ah y me vuelvo a este sitio otra vez ajá y está el otro hundimiento ve aquí están los dos hundimientos y aquí ustedes no ven nada y ahí no se ve nada no se ve nada muy bien muchas gracias alexa porque de verdad que hace falta esos tips porque porque hay personas que cuando uno les está explicando o de repente creen que saben muchas cosas pero yo digo todos los días aprendemos sí todos los días somos como un abanico abierto a aprender porque necesitamos nutrirnos de toda la información posible para que tengamos los proyectos de excelente calidad ok alexa entonces fíjense aquí yo voy a poner un ojito aquí pongo el otro ojito muy bien esto que ustedes ven aquí es la boquita ajá esa boquita tengo el filet pequeño ve esto lo voy a cortar un círculo muy chiquitico de manta roja y lo meto aquí ok y este va a ser la boca esto aquí abultadito es la nariz ella no se le hace nariz no tiene nariz ok al hacer esto y ponerle su color a los lados ustedes van a ver la diferencia ok perfecto ya van a ver la diferencia un poquito aquí ajá y un poquito aquí ok muy bien ya ustedes van a ver ajá el pronunciamiento aquí de la nariz como si fuera el tabique de la nariz perfecto ajá y entonces después lo que podemos hacer con un lápiz marcamos así ok así y después le pasamos pinturita o lo bordamos no lo usé con hilo negro ok y le hacemos como puntada atrás muy bien ves que me sé los términos ves y como ella va a llevar aquí su gorro ajá y su cabellito porque lo hacemos con estambre el cabello ok pero primero le ponemos el gorro y después empezamos a poner los cabellos muy bien muy bien entonces ya aquí tiene la carita es lo que yo quería que ah perfecto que lo que lo vieran porque de esa manera ustedes van a lograr hacer un buen proyecto aquí quiero mostrarles a ver mis amigos de nuevo el nacimiento de la profesora mientras ella nos va acercando también la la costurerita no sé si le falta algún otro detalle el nacimiento el nacimiento el nacimiento fíjense la la trae cuatro cinco piezas cinco piezas que es el niño jesús aquí está fíjense precioso la virgen maría está todo realizado en manta polar en manta polar ok los colores súper tiernos fíjense el es que no le falta ningún detalle en la oveja toda le colocaron lanita y se ve bellísima no si ustedes vieran en los pies el zapato de san jose bueno hasta todo 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 bellísimo recuerden que hay una guía y no solamente la guía del nacimiento sino también en la el facebook de la profesora alexa ustedes van a conseguir muchísimos muchísimos proyectos muchas guías que ella les puede enviar a cualquier parte del país el costo es excelente ustedes hacen su depósito y ella se las envía a colombia panamá a brasil a por supuesto a toda venezuela perú así que mis amigos el teléfono anoten whatsapp más cincuenta y ocho más cincuenta y ocho cuatro catorce ocho cero siete treinta y dos cuarenta y seis y su facebook alexa de bautista muñequería venezolana ok alexita entonces esto es lo que yo le digo a ustedes de la boquita vamos a mostrarla a esta cámara si ok mire la boquita yo le donde es el hundimiento le puse un pedacito pero pequeñito de manta roja ok perfecto entonces ya no tienen que preocuparse que tienen que bordarle la boca ajá vamos a voltearla así ahí está bien ok perfecto y le bordamos las cejitas ajá y después que pegamos el cabello después de que colocamos el gorro le pegamos su cabellito ok y mire como cosemos las mangas como les dije ve la manguita está cosido aquí aquí está el portatijeras y donde vamos a poner los hilos ok y la parte de atrás de ella es el alfiletero ok perfecto esta parte del gorro es el alfiletero esta preciosa a ver vamos a mostrarlo y de todas maneras yo voy a aprovechar que está la cámara por acá ya va voy a voltearlo para que esta cámara me le haga la toma también y lo que decía la profesora ah la bolsita de la arena ajá mire yo hice con bolsitas de estas le metí un poquito de arena ves le pongo tape o tirro lo que tengan y lo vuelvo a meter para que no se me vaya a romper ajá para que no se me venga hacia adelante no se balancee no parezca que hubiese estado bonchando la noche anterior y en la parte de aquí abajo mire ve yo le puse un encajito pero lleva más encajito pero le puse el primero para que ustedes se guíen más o menos ok muy bien y ahí colocamos todo fíjense todo a la mano si las tijeritas tijeras mire aquí hay tijeras de papel tijeras de tela el centímetro los alfileres hilo el silicón ok todo y en el sombrerito y están los alfileres bueno súper práctica la muñequita country de la profesora alexa bueno mis amigos a ver que todavía nos queda un poquito tiempo ya estamos listos bueno está terminando el programa por el día de hoy recuerden seguir nuestro facebook detalles mágicos un canal de youtube tiene más de 600 videos de manualidades para que aprenda y me gustaría también que lo compartas a través de tus redes sociales agarran y copian el link del canal de youtube de mi mi luna y lo comparten también tenemos un instagram y recuerden que el instagram tiene respuesta como quien dice casi inmediata se llama detalles mágicos le dan clic a seguir y de esa manera ustedes van a ver le subo todos los proyectos que se hacen en el programa televisión le subo este los la información sobre los cursos no solamente míos sino de todos los manualistas bueno alexita que dios te cuide muchísimo el teléfono de alexa de bautista 0 4 14 8 0 7 32 46 y mis amigos ya pueden comenzar a llamarlo un beso muy grande los queremos muchísimo pórtense muy bien y nos vemos en un siguiente programa lleno de muchísimo más detalles mágicos chau 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 Gracias por ver el video.